Casi un mes como secretario general del PSOE y Pedro Sánchez se ha posicionado con fuerza contra el planteamiento de la reforma de la ley electoral. En una reforma que se hace cinco minutos antes de que termine el partido, es decir, pocos meses antes de que termine la legislatura municipal, el Partido Popular tiende a identificar la regeneración democrática con resolver sus problemas internos. A lo que desde las filas del PP responden... Yo le pido al Partido Socialista alturas de mira. Alturas de mira. Nos gustaría que gobernasen los ayuntamientos de España los partidos que ganan las elecciones. En Santiago, la misma ciudad en la que mañana se celebrará el encuentro entre la canciller Ángela Merkel y Mariano Rajoy, Pedro Sánchez quiere aplacar el optimismo de ambos mandatarios. Hay muy poco que celebrar con la señora Merkel y hay mucho que rectificar de política económica tanto en España como en Europa. Rectificaciones al parecer poco obvias para el partido en el gobierno. Hoy el vicesecretario de organización ha reiterado nuestro liderazgo en el continente. No ha sido por casualidad, sino como consecuencia de una política económica determinada y a pesar del Partido Socialista, que no ha parado de poner palos en las ruedas para que el crecimiento económico y la creación de empleo se pusiesen en marcha. Pedro Sánchez ha propuesto además un decálogo con medidas económicas que fomenten el empleo y la cohesión social a nivel europeo.